Hola, ¿qué tal amigos? El programa de Elizabeth Casey, muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, porque me encuentro con el famoso guionista de cine y TV, el talento Roberto Patino, y con el gran actor Freddy Millares, quien ha estado en reconocidas series. Bienvenido, gracias por estar compartiendo conmigo en el día de hoy. Gracias por imitar. Un placer. Y yo sé que en el día de hoy vinieron a platicar con nosotros acerca del proyecto de DMZ, pues vamos a empezar con el escritor Roberto para que nos cuente todo acerca de este gran proyecto. Sí, estoy feliz de aquí para hablarle de DMZ. Este es un show que supone una segunda guerra civil americana, y entre los dos países que pelean está la isla de Manhattan, y esa es la zona desmilitarizada. Y para los que no conocen ese término, una zona desmilitarizada es un terreno que ha sido declarado neutral entre las dos partes que guerran. O sea, ningún militar puede estar dentro de ella, nadie puede salir, nadie puede entrar. Es un terreno abandonado. Y el show se enfoca en la gente dentro de esta zona. Representa una situación en la que lo peor de nuestras divisiones consigue lo mejor de nosotros. Es un mundo enorme. Es bien complicado, con muchos niveles, pero en medio de todo, contamos una historia bien simple. Y esa es la historia de una mamá, una médica intrépida. Ese es el papel de Rosario Dawson, que se cuela en esta zona desmilitarizada para buscar a su hijo, que perdió durante la evacuación de Manhattan hace ocho años. Entonces es bien emocional, hay un montón de acción, un montón de drama, pero al fin de día se trata de una madre buscando a su hijo. Oh, sí, no me digas. ¿Y de dónde viene la inspiración? Si no es mucho preguntarte, Roberto, como escritor, para escribir esta serie. Esta serie es basada en un en un comic que salió hace casi diecisiete años y en el dos mil cinco, cuando yo lo leí, me fascinó, pero mostrará una un mundo. O sea, casi extraterrestre. Era una idea que uno no jamás, jamás hubiera pensado que pudiera pasar. O sea, guerra civil en este país. Exacto. Pero ahora, dieciséis, diecisiete años después, la cosa tiene significar algo totalmente diferente. Entonces, para mí, como como escritor, no me interesaba ver cómo podemos llegar a una guerra civil. No me interesa idear más en división. Por eso, por esa razón, supongo la guerra. Empezamos en medio de ella y mostramos lo que pasa después. Y lo que me interesa es esa historia. Esa historia es la historia de una sociedad que encuentra esperanza, que está reconstruyendo la fábrica de su comunidad y reencontrando su identidad y su poder propio. Que es muy importante. Y Freddy, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar en la serie? Cuéntanos acerca de tu personaje dentro de esta serie. Sí, no. Bueno, tenemos que hablar que soy uno de tres papeles principales latinos. Que en este, en la industria que estamos, no pasa. Casi nunca pasa. Felicitaciones. Entonces, gracias. Estoy muy orgulloso de lo que hemos creado en esto. El papel que yo juego es bien complicado y se enfoca en dos partes de este mundo. La guerra y el amor. Y espero que inspire conversaciones después de que la gente lo mire, de la posibilidad de un futuro diferente. Y espero que un futuro mejor. Y si les puedo decir de qué manera puedo ver la serie. ¿Cuándo va a salir la serie? Ya sé que ya me vendí. Yo vi el traigo. Mañana. Me gustó muchísimo. Me gustó los efectos, pero quiero verla. De qué manera los amigos. Sí, en 12 horas. Casi 12 horas. Casi 12 horas. Y el jueves 17 de marzo en HBO Max. Empieza mañana. Ok, mañana en HBO Max. Como Freddy estaba diciendo, las actuaciones de Freddy, de Rosario Dawson, de Benjamin Bratt, fueron increíbles. Fue maravilloso trabajar con estos actores enormes. Pero más especial para mí, son actores que normalmente habíamos visto con roles muy diferentes, más exóticos, la novia, el novio. Pero para mí es muy especial verlos aquí en papeles de líderes latinos como protagonistas principales. Y también en papeles como nunca antes se habían visto. Entonces es algo muy especial y somos muy orgullosos. También fue dirigido por Ava DuVernay, que es una visionaria con enfoque en el futuro y una maravillosa compañera y colaboradora. Es un espectáculo y, you know, los que lo ven, hay muchas ideas en el show y los que lo ven van a internalizarlo a su manera. Pero para mí, en última instancia, mi deseo es que este espectáculo pueda inspirar conversaciones, como Freddy dijo, complicadas, sobre el poder, sobre la guerra, que todos deberíamos tener en este día. Absolutamente. Finalmente, muchas gracias por compartir conmigo. ¿Algo más, Freddy, que quieras agregar? Marzo, el 17 de marzo. Ponga su alarme. Y si no, esta serie es bien importante, bien pertinente dentro de todo lo que está pasando en el mundo. Es una idea que podemos tener sobre un mundo mejor. Absolutamente. Que tengan un excelente día y muchos éxitos. Y ahí vamos a estar sintonizando la serie a través de HBO Max. Gracias. Gracias. Feliz día. Bye bye. Muchas gracias. For the first time, all of us here, together, I want to greet our friends from the Bowery Protectorate, Westside Collective, El Camino Muerto, Mercer Street, the 2-4, and of course, my one and only kings. Now check this out. I don't know about you, but it seems to me that we've been taking our cues from the folks across the rivers for too long.